El archivo general de la región de Murcia Bueno, este magnífico edificio en el que nos encontramos, tiene más de 9.000 metros cuadrados, fue inaugurado en el año 2005. Acabamos de cumplir 15 años de funcionamiento. En realidad, este edificio, el archivo general, alberga dos archivos. Por un lado, el archivo de la Administración regional, que recoge toda la documentación generada por las consejerías y organismos del Gobierno de la región de Murcia, además de otros fondos históricos heredados, como el de la antigua Diputación Provincial y el Consejo Regional. Y, por otro lado, también alberga el archivo histórico provincial. Los archivos históricos provinciales, como saben, recogen la documentación generada por las instituciones de la Administración general del Estado en la región de Murcia, como puede ser la delegación del Gobierno, las distintas delegaciones provinciales, fondos de prisiones, fondos de justicia, demarcación de costas o, desde luego, la estrella, que son las escrituras notariales centenarias. Como verán, algunos de los espacios se han adaptado necesariamente a las actuales condiciones sanitarias y de seguridad. Afortunadamente, hemos podido abrir el archivo desde este pasado lunes y, debido a la situación actual, la Semana Internacional de los Archivos, que celebramos habitualmente con actividades presenciales, como pueden ser visitas, guiadas, exposiciones, pues este año vamos a hacerlo un poco diferente. Y se nos ha ocurrido mostrarles una serie de videograbaciones, cómo trabajamos en el archivo, los distintos departamentos, para que, de este modo, puedan conocernos, aunque sea virtualmente. Entonces, a lo largo de la semana vamos a ir enseñándoles cómo trabajamos, cuáles son los espacios del archivo y, en algunos casos, cómo hemos tenido que adaptarnos a las actuales circunstancias. Pues espero que lo disfruten y bienvenido a su archivo.